Bienvenido equipo de John Foster, mi nombre es Jesús Miranda, gerente general de seguridad y esta vez vamos a explicar sobre situaciones de trabajo, que es lo que tenemos que estar viendo alrededor de nosotros en cualquier situación Ok, ahorita estamos en una intersección muy ocupada, donde podemos ver de este lado tenemos mucho tráfico, estamos en un área, en una universidad, donde el tráfico es constante entonces siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que tenemos que hacer trabajando alrededor de tráfico. Una cosa también que tenemos que hacer, dependiendo de lo que estamos haciendo, en este caso estamos trabajando en una zanja o una excavación, volviendo al tráfico, el tráfico va a determinar qué podemos hacer, porque hay mucha vibración, esa vibración puede afectar el trabajo que estamos haciendo aquí. En este lado podemos ver que ya hay algunas craqueadas, hay algunas craqueadas en esta área que también de seguro aquí ya no vamos a poder, vamos a tener que cerrar, vamos a tener que asegurar de que nadie cruce por ahí, por el peligro de un derrumbe. Entonces todo lo que hagamos tenemos que estar constantemente revisando, checando qué es lo que está cambiando, qué es lo que estamos haciendo, qué está alrededor de nosotros para poder tener un trabajo seguro y mantener todo el tiempo al equipo en alerta, en alerta a la comunicación y asegurarnos de que entiendan cuál es el proceso. Si tienen cualquier pregunta no duden en llamarle a su representante de seguridad muchas gracias.